Cuatro niños, niñas o adolescentes murieron en Venezuela diariamente durante 2018 en circunstancias violentas. Tal estadística equivale a 120 decesos mensuales y 1.284 en total ese año. Dichos datos corresponden al informe Somos Noticia, que realizó Secodat en alianza con el Observatorio Venezolano de Violencia, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa y el Instituto de Investigaciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Estas cifras, estas cifras diarias representan en algunos otros países prácticamente lo que es la mortalidad por homicidios casi todo un año. La política de seguridad con un enfoque militarista y belicista incrementa las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en lugar de evitarlas. Comparan la cantidad de muertes mensuales con la cantidad de niños que pueden albergar cuatro salones de clase. Los estados donde hubo más fallecimientos violentos fueron Miranda, Carabobo, Aragua, Distrito Capital y Bolívar. La clasificación de muertes por resistencia a la autoridad aumentó 267%. Siempre llama la atención decir cómo una niña va a resistirse a la autoridad y resistirse a la autoridad en un nivel que amerite el uso de la fuerza letal como para matarla. La violencia contra niños, niñas y adolescentes se ejerce en todo el país. No de manera igual en todo el país, pero sí en todos los territorios, en todas las entidades federales. Los adolescentes fueron la población más vulnerable según el informe, pues murieron 1.310 por 174 niñas y niños. La violencia familiar, escolar, sexual y por crisis humanitaria tuvieron un incremento considerable. El problema de la violencia contra los niños es que es invisibilizada, es poco registrada, es poco documentada. Y el hecho de no tener cifras oficiales de violencia por homicidio, bueno, da cuenta de la poca importancia que tiene el tema de la violencia para el Estado. Hay una pérdida en la institucionalidad del sistema de protección para dar respuesta. Y bueno, son los niños quienes están sufriendo las consecuencias de una violencia que todos los días van a escalar. Concluyeron que la violencia de la cual son víctimas niños y adolescentes los hace blanco de bandas criminales y en medio de la crisis actual son más vulnerables porque abandonan el sistema escolar, salen a buscar alimentos y en muchos casos la falta de autoridad familiar y protección del Estado los deja expuestos a riesgos. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.